Junto con las infecciones respiratorias tenemos otro problema, y además en Maldonado como que vamos a la cabeza, que es la intoxicación por monóxido de carbono. Como hace frío, mantenemos todo cerrado, entonces las estufas consumen el oxígeno que... no importa el tipo de... donde hay combustión, el oxígeno, así como nosotros respiramos, el fuego también, entre comillas, respira. Entonces consume el oxígeno que nosotros precisamos. Entonces mantener los ambientes ventilados cuando tenemos un aparato de calefacción que permita que circule el aire y renovar el ambiente. Otra cosa también, hay mucha gente que tiene los calentadores de agua, los calefones, adentro del baño, los que son de gas, y dejamos todo cerrado, y la humedad del ambiente y la combustión hace que tengamos intoxicaciones. Ya en lo que va del año, la semana pasada, por lo menos en la institución mía, ya tuvimos tres personas intoxicadas, y me parece que es una cosa... En el invierno es un clásico, junto con las inflexiones respiratorias. Gracias. 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 Gracias.